Bueno, mi nombre es Mariela Rodríguez, soy cofundadora de GPS Gay, la fundamos juntado con mi esposa Rosario Monteverde, y bueno, básicamente es una aplicación para celulares donde los usuarios pueden conocer amigos, informarse, intercambiar en un espacio seguro y libre de discriminación. Actualmente GPS Gay es la mayor red para la comunidad LGBT de América Latina. Era un formulario bastante extenso, pero no complicado cuando uno ya conoce de su negocio y bueno, sumamente recomendable para todos que por hacer esta aplicación puedan tener esta oportunidad que sin duda no muchos tienen, así que los invito a todos que se registren y que para próximas oportunidades que capitalicen estas oportunidades que nos da el gobierno de Estados Unidos.